Bueno, nosotros lo que estamos priorizando es educación y salud. En el caso de Guaral, por ejemplo, estamos proponiendo, cuando tengamos ya el perfil por lo menos, el hospital de complementar lo que le falta al hospital de Guaral, al de Chancay también complementar lo que falta. Inclusive también estamos pensando en mejorar el nivel resolutivo de varios centros de salud de toda la región, sobre todo aquellos que están en la Panamericana porque vemos que hay muchos accidentes. Y también el de ACOS, por ejemplo, posiblemente ya estamos considerando priorizarlo. El día de hoy el Consejo se reunía, yo estoy seguro que han aprobado lo que es el CRIS, que es el Comité Regional de Inversiones en Salud que la preside el presidente regional o el gobernador ahora, y lo integran también miembros del sector salud de Lima, del Ministerio. La idea es que este CRIS tiene que priorizar las obras que se van a realizar durante los próximos dos años.